Nuestro partido más importante puede ser el último. Tal vez no lo sepas, pero este partido ya comenzó. Y lo estamos perdiendo por goleada. La deforestación del Amazonas bate records y se multiplica por 5 desde inicios del año. Se terminaron los recursos naturales del mundo disponibles para todo el año. Las olas de calor continuarán hasta 2060. Los polos de la Tierra están soportando temperaturas nunca antes vistas que alcanzan los 30 grados centígrados. Te invitamos a ganar el partido más importante. El que jugamos en pro del planeta. Te necesitamos en la defensa. ¡Pongámonos la camiseta! Todavía podemos ganar. Porque si no lo hacemos, no habrá un mañana. No habrá otro partido. Ni otro mundial. Porque no tendremos. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Estamos en pro de un mejor futuro. Ingresa a elpartidomasimportante.com ProduBanco. En pro de ti.